y un jugador de la previa según el sorteo celebrado esta misma tarde. El número uno del mundo ha sido una de las atracciones de esta tarde en la fiesta de presentación del torneo que tiene lugar en una conocida sala madrileña. Ha posado junto al osteoacotien y Feliciano López, que este año se desdobla en jugador y director al junto del torneo.